hola qué tal amigos de youtube sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de su canal informativo momento tv show si eres nuevo te invito a que te suscribas para que te de cuenta de todo lo que está pasando en el país y el mundo otro joven pierde su vida tras verse involucrado en un fatal accidente de tránsito esta vez en un suceso acaecido en el tramo carretero sánchez samaná muy cerca al cruce de las terrenas la víctima fue identificada como cristian martínez polanco de 19 años de edad quien iba conduciendo una motocicleta luego de la media noche de este viernes cuando colisionó fuertemente el vehículo en cuestión contra otro vehículo no especificado en esta coordenada citada el fallecimiento fue instantáneo debido a los impactos en la cabeza que resultaron en un trauma craneoencefálico un desenlace muy lamentable para un joven de tan solo 19 años de edad cuyo cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital municipal doctor alberto grautro para realizar los procedimientos correspondientes antes de ser entregado a sus seres queridos quienes se enfrentan ahora el dolor de una pérdida repentina y devastadora las autoridades incluyendo la dije set la policía nacional y la unidad del sistema nacional de atención a emergencias y seguridad 911 se presentaron en el lugar del accidente para brindar asistencia y llevar a cabo las investigaciones pertinentes en este difícil momento la comunidad se solidariza con la familia martínez polanco compartiendo sus más sinceras condolencias por la trágica partida de cristian y ofreciendo apoyo en estos momentos de dolor y pesar por otro lado definitivamente la vida es muy injusta por la manera tan repentina y anticipada en la que muchas personas parten de este mundo en esta ocasión presentamos un caso que ha golpeado a la comunidad de barrero en el municipio de navarrete en santiago esta noche viernes 12 de enero un medio de comunicación local informa que se terminó trágicamente la vida de un niño en esta localidad citada el pequeño identificado como luis javier morel lópez dejó de existir a causa de algunas complicaciones de salud aunque no especificaron exactamente por lo que estaba atravesando expresamos nuestras más sinceras condolencias a todos sus familiares en este difícil momento presento y Gracias.